Pues poca... la valoración tiene que ser bastante parecida a la que hicimos el mes pasado. Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del Sanchismo, y sería una broma si no fuera porque es una broma pagada con dinero público, porque es una broma pagada por todos los españoles que tenemos que pagarle la estrategia al señor Sánchez. Al señor Sánchez que ha ocupado las empresas públicas, que ha ocupado los organismos públicos y que ha ocupado también el CIS, y por lo tanto nos encontramos, igual que el mes pasado, con un CIS que no tiene ningún tipo de credibilidad. En todo caso, ni la estrategia de Sánchez, ni el Sanchismo, ni la estrategia de Tezanos pueden tapar el crecimiento de Ciudadanos, y Ciudadanos es y será una alternativa más allá de lo que diga el CIS. Todos los que tenemos números serios sabemos, efectivamente, no es ninguna noticia, que Ciudadanos está actualmente por encima del PP. Lo que nadie se cree son los resultados que Tezanos le da a su jefe, que Tezanos le da a Sánchez, un porcentaje que, como digo, nadie se cree. Pero bueno, esto seguirá así hasta que haya elecciones, esto seguirá así hasta que se abran las urnas, y cuando se abran las urnas realmente veremos qué opinan los españoles, veremos qué opinan los españoles de los viejos partidos y veremos qué opinan los españoles de esa alternativa a los viejos partidos, que es Ciudadanos.